Ajá, bueno, no, es que es verdad, es verdad, chamos, es verdad, no, bueno, no es verdad, es una realidad realmente, me votaron, me votaron, ya, cálmate, estoy contando a hacer que me votaron realmente, miren esto, miren esto, no es mentira, no es mentira, mira esto, no es mentira, mira el closet aquí, mira, mira, es en serio, me echaron, no se pueden creerlo, y no estoy jugando a esto, pero es verdad, me echaron, ¿verdad que me echaron? Sí, me echaron, no pueden creer eso, pero bueno, después les cuento, después les voy a contar, pero sí, me votaron. Me voy, me voy, ahí están las cosas regadas, así, mía, porque me voy, es verdad, me voy, no puede ser, me echaron, bueno, ahora sí tenemos que irnos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Ciudad, bien, ¿cómo se habrán dado cuenta? Me corté el pelo, como en los vlogs, no, no tuve como el tiempo, esa semana no tuve el tiempo de cortarme el pelo, lo hice, bueno, fue esta semana. Y además, este, hoy, de lo que vamos a hablar hoy, en este pequeño vlog, va a ser sobre este maravilloso cuarto nuevo que tenemos aquí. Esto es un, esto es un closet literal, aquí guardo mis cosas, creo que se los había explicado en el vlog, pero bueno, y esto es como que un cuadrito, sé feliz. Y bueno, nada, este va a ser el nuevo espacio para yo poder comunicarme con ustedes aquí directamente, en este formato de video vlogs de Nueva Ciudad. Así que nada, bienvenidos. Muy bien, ahora la pregunta, ¿cómo llegamos a esta habitación? Les voy a hacer un pequeño resumen, rápido, sencillo, para que entiendan. ¿Qué sucedió? Yo estaba pagando en mi habitación actual, que era una habitación compartida, aproximadamente como 4.500 más luz, agua, internet, tal y tal y tal y tal, y eso te daba como, no sé, 5.000 y tanto. Con esos 5.000 y tanto, me di cuenta de que habían habitaciones en las que, habitaciones individuales, con incluso baño privado, donde pagaban los 5.000 y tantos. Entonces yo dije, me quiero mudar a una habitación individual. Y bueno, dije y lo planqué. Entonces por una mala comunicación que hubo con la chica, con la chica que me alquilaba en la antigua habitación, dije, bueno, mira, sabes que me quiero mudar y tal. Y entonces, bueno, la chica me dijo, si te quieres mudar, entonces vete ya. Y nada, así fue como, guas, llegamos rápidamente a este lugar. Bien gente, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta cuando llegamos o cuando vemos una habitación o cuando vemos un lugar en donde vamos a vivir, es la cocina. Estén muy pendientes. Si vamos a compartir, si vamos a compartir, recuerden ver siempre la cocina, ver si está sucia, si el espacio le es cómodo. Y por otro lado, la nevera. Si van a compartir o si es individual, tienen que ver el espacio en la nevera. Es muy fundamental que puedan meter toda su comida, si es carne, si es arroz, si es tanto, toda su comida en un espacio. Que haya espacio, porque si no hay espacio, créeme, no va a servir. Y por supuesto que no se roban la comida, porque se roban la comida también. Si vivís con mucha gente, claro. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el baño. El baño tiene que estar sumamente limpio. Tiene que haber el baño impecable. Que el baño les sea tan bien cómodo. Que si es necesario que se tengan que cambiar, que vean todo, todo el espacio. Pero que esté limpio. Muy, muy importante que el baño esté limpio. Otra de los puntos muy, muy importantes es el cuarto. Cuando ven la habitación, creo que algo fundamental es sentarse. Siéntese en la cama, sientan la cama. Sientan que se sientan cómodo. Si es posible, las cuesten, se lancen. Pero que en la cama la sientan cómoda. Porque van a dormir muchísimas veces. Y no es que ves la cama y dices, ah, bueno, está bien, se ve chévere. Después, cuando alquilas y cuando vives, eso es que la cama es de resortes. Entonces, cuando tú te acuestas, el resortes te lastima aquí en la espalda. Entonces, como que no, realmente no está bueno eso. Entonces, bueno, tengan muy en cuenta nada de la cama. Bien, por último, tengan muy en cuenta, y esto es bastante importante también, tengan muy en cuenta que pídanle recibos. Pídanle contrato, recibo, que todo esté sumamente estipulado, que todo esté muy bien claro en ese papel. Y nada, que el contrato es una de las cosas que los puede salvar. Porque si un día a la persona que le están alquilando le pica la cabeza y los mata para afuera, no hay contrato que les avale como que, mira, el contrato dice que yo tengo que estar por tanto tiempo. Entonces, nada, estén muy pendientes con eso. Y fíjense de los detalles, porque es importante. Y se los aconsejo más que nada porque quiero que eviten que se muden por impulsos. A lo mejor hay muchos videos de esto, no, pero eviten, eviten mudarse. Por impulso, porque hay pequeños detalles que a lo mejor no vemos. Porque, bueno, mira, nos gusta el espacio, a mí me gusta este espacio. Pero hay un detalle que no me gustó cuando me mudé. Y es simple, es algo simple. Se lo voy a mostrar para que ustedes vean. Es algo sumamente sencillo, pero, o sea, esto es conector europeo. O sea, ni siquiera es el argentino, ni el venezolano, no, no. Es europeo, o sea, y esto es una habitación individual. ¿Cómo voy a tener un enchufe europeo? O sea, y si no tengo ese conector, ¿qué hubiese sucedido? ¿Ves? Son cosas, son pequeños detalles que hay que estar, hay que tener muy en cuenta. Entonces, nada, se los aconsejo de verdad, de corazón. Bueno, espero les haya gustado mucho este video. Lo aprovechen. Espero les sirva este consejo. Y bueno, nada, nos vemos próximamente aquí en Nueva Ciudad. ¿Ven? ¿Ustedes ven esa maleta? Esa maleta tiene mis cosas. Esta maleta tiene mis cosas. Miren mis zapatos, miren mis, miren mis vainas. Hay que irse, hay que irse. Entonces, estoy caminando por este cuarto para buscar más cosas mías que me hacen falta. Como esto, como mis libros que están allá, como todo. ¡Corre, corre! ¡Corre, porque nos botan, nos echaron como unos perros! Y así es como me despido de este cuarto. ¡Qué bolas, qué bolas! No pueden creer. Miren, ahí dormía yo, aquí dormía mi compañero. Pero aquí dormía yo, ahí. ¿No pueden creer que en serio me echaron? O sea, no es mentira, no estoy jugando. De verdad. Bueno, pues, soy burde dramático como la Eva. Así que cada vez que le pasa algo, la caraja se vuelve loca. Es un drama, pero no. Bueno, yo no estoy haciendo un drama. Yo nada más estoy diciendo y me estoy quejando porque esta porquería es así. En fin. Tengo que cortar toda la ropa y tengo que venirme. Después les contaré. ¡Viva la Váfora! ¡Viva la Váfora! ¡Viva la Váfora! ¡Gracias!